Hola chicos, yo soy Mika Uniós, un nuevo canal, Mika Uniós En el video de hoy, no sé cómo se llamará este video Pero hoy voy a hacer un video de que Les voy a mostrar cómo preparo yo un día antes las cosas fe La escuela, mañana es lunes, entonces tengo que preparar todo para mañana Pero hoy, no, mañana es lunes Yo hoy es domingo y voy a preparar toda la escuela Porque los domingos preparo todo para el otro día Guardo los cuadernos, todo Y los cuadernos, antes me acordé, después, cuando ya había guardado todo Dije, ay, ¿por qué no grabé? Hay cosas que todavía no las hago, pero ahora van a ver conmigo Bueno, lo primero, yo fui a la casa de mi abuela Y fui a imprimir fotos de Pablo Londra y Anuel Y bueno, acá les dejo un video de cómo me quedó la carpeta Mira, acá tengo fotos de Pablo Esta, esa, esa Y bueno, acá te quise Pablo Esa, 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 hice Anuel Así ahora es mi carpeta Bueno, después preparé la mochila Puse mi cuaderno de comunicaciones, el diccionario, el set de geometría y la cartuchera Porque la carpeta la voy a llevar en la mano Y mañana tengo informática, así que no tengo que llevar ningún cuadro Y ahora voy a preparar todo para mañana, que me voy a bañar Y también la ropa, así que bueno, acá les muestro Y también tengo que preparar para lo de mi hermano Bueno, acá está Mi pantalón largo El pantalón corto de mi hermano Si necesita, si hace frío, bueno, va a llevar un pantalón largo Que está, se está ahí secando afuera Pues eso no lo muestro Bueno, mi tuallón para mañana bañarme Bueno, lo otro es Ropa interior Las zapatillas de mi hermano Que lleva estas azules Y acá puse las medias Que lleva estas chiquitas O lleva las que son largas Yo llevo las zapatillas blancas Y bueno, acá también te dan mis soquetes Soquetes yo voy a llevar Y bueno, el peine que está allá Eso es lo único que voy a llevar Porque todo lo otro que guardé en mi mochila Ya lo guardé Así que bueno, ahora voy a buscar Ah, y el cepillo Le doy el pelo para mañana Y ahora lo que voy a buscar Va a ser en Pinterest Peinados Para ir a la escuela Bueno, es como un peinado bien bonito Pero ustedes me van a ayudar Así que Bueno chicos, hoy estoy viendo Peinados Tumblr para la escuela Lo puse en mi teléfono Porque no se podía dar la compu Ya, este Este yo a veces lo llevo a la escuela Pero hace mucho Como que siempre Es que no quiero llevar pinos Que ya siempre llevo Porque este siempre lo llevo a mí Que así es como No No sé Otro Porque ese es como que siempre Lo llevo a la escuela Este está re bonito Pero a mí me quedó horrible Horrible No sé El lunes puedo ir con el pelo suelto Así que puedo ir con Ay Esto chicos Esto Qué hermosura Miren eso Bueno Vamos a sacar captura Para elegir entre este Y bueno Vamos a buscar otros Este También lo llevo casi siempre Ah no Este no Con rodete no Pero me quedó horrible A mí con rodete Esto Ay qué bonito Es como que Simple Pero bonito Pero no sé A mí cómo me quedaría Porque nunca me he hecho ese peinado Bueno chicos Vamos a poner fáciles Que sean tumbas Pero fáciles Ahí yo Bueno Yo mostré dos Pero de ahí no encontré Ninguno más bonito Porque no sé Como que también es Por cómo te tiene que quedar A vos Cómo me quedaría Esto Miren eso Y bueno A estos tres Ahora le voy a decir A mi mamá Que me ayude a elegir Así que bueno Vamos a seguir a la dos Bueno chicos Lo del peinado Mi mamá Bueno Yo siempre Los días de clases Me despierto A las nueve Para hacer cosas Ah Ustedes quieren que después Haga un video De De mostrarles Lo que hago Cuando me despierto A los días de clases Yo les diría que Den like Para que lo haga Porque A ver A la vez aburrido Pero a la vez para mí No es aburrido Y bueno Ahí mi mamá Me peina Me despierta a las nueve Ella se despierta a las siete Me despierto Me baño Me hace peinado Para ver cómo me queda Si uno Justo uno de esos Me gustó Perdón Si uno de esos me gustó Bueno Me dejó ese peinado Y después me he visto Voy a hacer la comida yo Siempre hago la comida yo Así que bueno Si quieren ver ese video Díganme Denle un like al video Porque Díganme Siempre les digo Nunca me contestan Nada 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 Así que bueno Lo único que ahora Creo que falta Bueno Ya nada falta Por hacer Porque No sé qué más Necesito Porque yo siempre Lo más importante Para mí Es tener la ropa En la escuela Y el peinado Y Ah Mañana Voy a llevar el teléfono A la escuela Mañana Mañana Y bueno Pero no sé Qué voy a hacer Bueno Yo qué sé Si lo voy a llevar No sé si lo voy a llevar Si lo llevo Voy a grabar Para ustedes Y voy a hacer un video Pero si no ven Que no es un video De la escuela Es porque No llevo el celular Y El martes Seguro Lo llevo Una amiga Y graba videos Pero eso Le voy a decir Ya que No voy a llevar Mi teléfono Bueno Eso Así que Los martes Voy a ir a las 12 Así que Y creo que sí Voy a llevar El teléfono Un amigo Llevo el teléfono Casi todos los días Llevo mi amigo El teléfono Una amiga También lo llevó Otra amiga También lo llevó Otra amiga También lo llevó No les voy a decir Los nombres Porque después Los acusan Con la señorita Y bla bla Y no está bueno Eso Así que Bueno chicos Re cortito Seguro es el video Pero Es lo único Que preparé Porque si hubiera mostrado Todo lo otro Que preparé Cuando Cuando Fui a imprimir Las cosas Todo Hubiera estado Más largo El video Pero bueno Esto es todo Espero que les haya gustado Si fue así No olviden de dejar Su like Y suscribirse Así que bueno Nos vemos en un próximo Vídeo Bye